No veamos como un asunto aislado a la izquierda latinoamericana con lo que le hicieron al presidente Uribe. Ustedes han visto un tipo que fue presidente de Venezuela, y lo de tipo lo digo con cariño porque respeto y admiro al presidente Uribe, aunque a muchos no les guste lo que yo diga. Un tipo que ha sido dos veces presidente de Colombia, el hombre de la seguridad democrática, el hombre que se le enfrentó a Chávez y se le enfrenta a Maduro. A él lo van a ahogar preso, pero Santrich, ¿dónde estaba? Tranquilo y sin nervios, sentado en el Palacio Legislativo en Colombia. Y desde ahí, míralo ahí, bien acompañadito, y desde ahí todavía mandaba droga para los Estados Unidos. Tanto que tuvo que salir en volandilla para el 23 de enero. Ah no, pero a Uribe lo van a juzgar en prisión, arresto domiciliario. Es bueno que Colombia se vea en el espejo de Venezuela. Recuerden que aunque las cosas son distintas a lo que le hicieron a Pérez, que queriendo fregar a Pérez jodieron el país, se dan cuenta que la historia sí se repite y que la izquierda aplica la misma fórmula. Guillo que hay mucho pillo, les dije en una opción.